Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión nos metemos en el campo de la música, de la cultura, porque tenemos la grata presencia en nuestros estudios de Minino Garay, percusionista cordobés radicado en Francia. Minino, muchas gracias por venir a los estudios de Unirrio TV. Un placer, gracias por recibirme. Estás aquí en Río Cuarto, en el marco de esta gira, en representación del disco Vamos. Sí, esto fue una actuación muy linda, la de la sala de Leonardo Fabio, fue maravillosa y el concierto consistió en que la primera parte del espectáculo estaba a cargo de una actriz, cantante, productora, que se llama Alex Pandev. Que nos acompaña en el estudio. Sí, sí, que nos acompaña en el estudio, en los cuales hizo canciones francesas, también con temas en español compuestos para ella. Y con mi cuarteto Vamos, en el cual hay un músico francés también al piano y músicos de Córdoba. Si te tenés que definir, ¿quién es Minino Garay? Minino Garay es músico de Córdoba capital, que se fue ya hace casi 30 años, que de una manera sigue siempre más o menos en la misma línea musical, pero solo que con muchísimas influencias en las cuales he adquirido en estos últimos 30 años, de viajar por el mundo constantemente desde hace 25, 26 años, que ya es, digamos, las giras que son constantes, ¿no? Durante todos los meses vas y tenés algún país que vas a visitar o una ciudad en el interior de Francia o en alguna parte de Europa. Entonces eso forma parte ya de una rutina y en los cuales yo ya me acostumbré a viajar mucho y a conocer inmediatamente a la gente y a relacionarme muy rápidamente con los músicos y tocar, grabar, estar al tanto de lo que está pasando. En esta simplificación que hacemos en los medios de comunicación, en particular en la televisión, si le tenemos que poner un rótulo de género musical a Minino Garay, ¿cuál sería? ¿Músico de...? Sí, lo más fácil de decir es músico del mundo, pero bueno... No, no, músico latinoamericano que viaja y que se influencia de muchas cosas. Me considero músico latinoamericano, sudamericano, en los cuales en Córdoba yo siempre ya había aprendido con músicos que venían desde Colombia, Uruguay y ya la inquietud que yo tenía de aprender muchas cosas, ¿no? Músico sudamericano. ¿Cómo llegaste a la música? Yo era jovencito, muy niño, ya mi tío Ranulfo Taborda fue uno de los creadores de la música del Cuarteto de Córdoba, con la Chichi, con el primer Cuarteto de Mujeres. Entonces en ese ambiente mi madre, que la he echado de la universidad en la época de la dictadura militar, ya había empezado a componer, entonces se dedicó a componer una de las pocas compositoras de música popular cordobesa, Nurita Horda, entonces un poco me crié en ese ambiente y poquito a poquito ya desde niño iba a los bailes de cuarteto que me llevaba mi familia o mi tío y era el campo de juego porque antes era mucho más familiar, entonces bueno, me crié en ese ambiente y ya a los 8, 10 años ya quería hacer música. Y en particular con la percusión, ¿cómo nace esa relación? Por todos los percusionistas y por las canchas de fútbol, yo también vengo de otra parte de la familia de jugadores de fútbol, de talleres de Córdoba, que eran Cacho Taborda, ¿no? Humberto Cacho Taborda, entonces siempre en las canchas, fueron los primeros bombos que vi, fueron los bombos, pero yo era después mi cinche Belgrano, pobre. Ah, mirá. Así que traicioné a la familia, porque los bombos sonaban más fuertes, me parece. ¿Por eso el cambio? Entonces, bueno, había esa cosa de la percusión, lo percutir, ya empeoraba, según mi madre, yo ya había visto Jim Krupa a la televisión y ya quería imitar cosas en la batería o en la lata de dulce batata. Claro, claro, está bien. ¿Después te fuiste a vivir a Buenos Aires? Fui en el año 87, estuve viviendo en Buenos Aires, ya ahí conociendo, conocí a Raúl Carnota, ya había conocido un poco a Chango Faria Gómez, fui a probar, a probar suerte, tratar de entrar a tocar con Charlie García, tratar de entrar a tocar con Mercedes Sosa, pero bueno, me di cuenta que todavía era muy joven, había otros esperando el puesto. La razón de ir a Buenos Aires era netamente musical, seguir con la carrera musical. Sí, 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 obvio, obvio, siempre. Y después, ¿cómo surge lo de Francia? Lo de Francia surge que ya había algunos músicos de Córdoba que se habían ido, yo me fui en el 88, y ya entre el 84 y el 85 se habían ido varios músicos a París, otros músicos se habían ido a la Berkeley a estudiar a la Universidad de Música de Boston. Entonces, bueno, yo ya la inquietud de salir del país, porque sentía que yo quería aprender más cosas, y en esa época no hay internet, no hay nada, entonces, era lo más rápido de la partida. Claro, claro. Y Europa porque me gustaba más la música africana, y ahí se encontraban muchas más mezclas que en los Estados Unidos. ¿Africana tiene un nexo particular con la percusión? Obvio, es la madre de todas las percusiones, ¿no? África, la África Negra es la madre de todas las percusiones. De ahí viene gran parte de lo que es la música popular latinoamericana, la madre África, y bueno, entonces, ¿qué mejor ir a París, donde era la gran cuna de la música africana en Europa? Minino, te agradecemos tu presencia acá y te invitamos a hacer la primera pausa de este programa. Gracias. Hacemos la primera tanda de este nexo con la presencia de Minino Garay, y ya volvemos. Abrimos el segundo bloque de este nexo con la presencia de Minino Garay, músico percusionista aquí en los estudios de UNINRIO TV. Minino, te preguntamos también de los orígenes, orígenes musicales, y en particular, ¿cómo es el vínculo con el jazz? ¿Cómo surge ese vínculo? El vínculo con el jazz surge con el Flaco Pessy, que es uno de los grandes músicos de Villa María, Pichi Pereira, Pucho Ponce, que formaban el grupo Jam en Córdoba. Entonces, cuando yo ahora, cuando conozco a Pichi Pereira, que estudiábamos en el Conservatorio Nacional Provincial de Córdoba, entonces él me lleva, ya yo tenía la inquietud de la percusión, obvio, y entonces él me lleva a participar de este grupo Jam. Y ahí empieza lo que es para mí el jazz y la música improvisada, Hermeto Pascual y conocer otras músicas. Conozco otro ambiente de músicos, en los cuales yo venía, que es la música popular de Córdoba, el cuarteto, y ahí ya me abro la cabeza a otras cosas y a la música improvisada. Después desarrollo todo eso y todo el tiempo era hacer música popular, música de vanguardia, que le llaman música de fusión, siempre mezclando las cosas. Fuimos con el grupo La Legión, que lideraba Felonoja, en los años 85, 86, 87. Era uno de los pocos grupos que llevó, realmente fuimos al Chato Rock a tocar y era toda la sección de caños, eran como 6, 7 caños de Chévere, me acuerdo, con el Negro Videla. Hicimos una presentación maravillosa en el Chato Rock, con La Legión. Entonces yo, toda esa iniciativa de mezclar todos los músicos ya de cuarteto de esa época, fui yo el que la empezó a hacer. Los llamaba y nos integrabamos y nos mezclábamos. Así que toda esa inquietud la sigo teniendo y sigo haciendo y mezclando las músicas populares. Y lo que presentamos ahora con Vamos es eso. Por ejemplo, agarramos temas como Sus Ojos Se Cerraron, La Arenosa. Y yo juego, juego como un niño puede jugar al rasti. Yo juego con los ritmos, me divierto, pero siempre respetando las melodías, siempre que sea melódico, sigue siendo un juego para mí esto. En el tema del cuarteto, ya que lo introdujiste, uno lo puede asociar más a un gusto popular, mientras que quizás el jazz o quienes desconocemos música lo asociamos a un gusto más de la elite. ¿Es conjugable musicalmente y los límites son culturales? No, todo es conjugable. Está la buena música y la música, cuando es buena, poco importa el origen que tenga. El cuarteto, cuando está bien tocado, que vos respetas, a mí me gusta cuando se respeta una cierta tradición entre el acordeón, el violín, el piano, el bajo, el cuarteto, el esencial, bien tocado, es maravilloso, porque es esa mezcla de paso doble y tarantela, esa mezcla de música de inmigrantes, que es lo que hizo lo popular de la música. Lo que pasa es, bueno, ahora siguieron una línea que es diferente, la mezclan con el merengue, que todos hacen lo mismo, que para mi gusto, hay cosas que me gustan, pero generalmente no me gustan. Entonces voy a tratar de hacer discos y producir discos que tengan que ver con el cuarteto característico, que lo podés tocar con gente de jazz, con gente de no... Es decir, cualquier músico que le interese un estilo, va y lo toca. El próximo disco que haré en Francia, respetando el cuarteto, lo haré con acordeonistas italianos, franceses, violinistas de Rumania. No hay que ponerse límites en eso. Hoy ves o escuchás a algún artista, algún cuartetero que siga esa línea fundacional, si se quiere, o que mantenga ese estilo de... La que más sigue el estilo un poco de lo característico que a mí me gusta es Lore Jiménez, la hija de la Mona Jiménez, Lore. Sí, hay cosas que me gustan. Damián Córdoba me parece bien, Ulises Bueno me parecen bien. Pero bueno, me gustaría más a mí personalmente, en tanto que músico, escuchar más los acordeonistas y que haya acordeonistas donde toquen más completo y todo ese tipo respetando. Los violinistas, no hay más violines en el... Claro. Solo que siguen estando algunos de los viejos, de los dinosaurios, de la leyenda, del cuarteto, que siguen estando y pronto yo los veré la semana que viene. Tengo ya cita con alguno de esos dinosaurios del cuarteto para nada. Quizás, si todo va bien, haremos un proyecto justamente reuniendo todas esas leyendas del cuarteto. Hablamos de percusión y también hablamos de cuarteto. Eso nos asocia directamente a un hombre propio que es el de Bambam Miranda. ¿Quién fue Bambam Miranda? Bambam Miranda fue, ante todo, uno de los pocos músicos blancos que tocó en el grupo Perú Negro. Él fue uno de los pocos músicos. Él vivió en la casa de los Bayumbrosio, de la familia Bayumbrosio, en una de las grandes familias negras del Perú, de la ciudad de Chincha, en los cuales yo tuve la suerte de compartir con Miguel Bayumbrosio varios años en Europa. Entonces, conozco bien esa cultura de la música afroperuana y Bambam representó muchísimo para lo que es en la música de Córdoba también, porque cuando llegó Bambam, digamos que el nivel de percusión este que había no tenía un gran nivel. Bambam elevó el nivel de la percusión, hizo todo poner en orden la percusión y le dio un toque muy especial a la música de la Mona Jiménez. Si sonaba tan bien y tan coso, era gracias también a Bambam Miranda. Minino, te invitamos a hacer la última pausa. Muchas gracias. Hacemos la última tanda de este nexo con la presencia del percusionista Minino Garay. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo es con la presencia del músico Minino Garay, quien está aquí en la ciudad de Río Cuarto en el marco de una gira a nivel nacional, si bien decíamos cordobés de nacimiento, por adopción, francés, parisino, es así. Y sí, ya pasé más de tiempo en Francia que en Argentina. Ya pasé el cap. Claro. ¿Con qué te encontraste en Francia cuando llegaste en Francia, musicalmente hablando? Cuando llegué, ya al día siguiente, ya salí a la calle a caminar y a llamar por teléfono a los números de teléfono de los argentinos que tenía inmediatamente. Y ya vi gente tocando en la calle, en la plaza Trocadero y qué sé yo. Inmediatamente, ya los dos, tres días, ya estaba en el lugar donde se juntaban los latinoamericanos, Trotor de Buenos Aires, ahí en el barrio latino también, como se llama, 15 Rue Messier-le-Prince, La Escala, que era uno de los grandes lugares de la música latinoamericana desde los años 55. Así que inmediatamente me metí en ese ambiente latinoamericano y empezar a tocar lo más rápido posible con la gente del latín jazz, la gente de... Pero yo, bueno, yo ya empezaba a ver los músicos a los cuatro o cinco días, ya estaba viendo músicos y lugares donde se tocaba música y viendo percusionistas y viendo gente que venía de todo el mundo. ¿Fue difícil incorporarse a esa esfera de músicos? No es tan difícil para mí, no, porque yo llevaba ya el cajón peruano que nunca se había tocado en Francia, o los que lo habían tocado eran porque habían visto algo del flamenco, pero no era casi nadie. Fui yo el que incorporé el cajón peruano en Francia, llevaba el bombo legüero, aunque habían personas que se había tocado a la música latinoamericana, el bombo legüero, pero bueno, yo lo llevé, digamos, con un conocimiento, sabiendo lo llevé a la parte instrumental, al jazz, a la música, a la canción. Entonces llevaba instrumentos que no eran ni los cubanos que estaban ya instalados o los brasileros. Yo era esa cosa más sudamericana con otros instrumentos. Bueno, quienes desconocemos de la especificidad del jazz, quizá podemos asociar únicamente en la parte de percusión el jazz a la batería. Exactamente. ¿Y qué implicó incorporar otros instrumentos? Muchos dicen que desde que yo llegué a Francia, toda esta generación de estos últimos 28 años, yo los influencié a muchísimos músicos que ahora son reconocidos mundialmente, que yo influencié en los ritmos y en instrumentos. De hecho, ahora hay muchísima gente que toca el cajón, que incorpora ritmos de los cuales se influenciaron de mí, de mi manera de tocar o de lo que yo llevaba de la música latinoamericana. Sí, hay muchos, me lo dicen, ¿no? Claro. ¿Hay algún instrumento de percusión que quede mejor, que suene mejor, con las características del jazz o todo es combinable? No, no, no. Todo es combinable, todo es combinable. Es la manera después de cómo uno lo hace, la capacidad que tenés para mezclar las cosas. Es como un cocinero, ¿no? Es decir, todos tienen los mismos productos, pero es lo magnífico que algunos como combinan los gustos. Volviendo a este trabajo y a la gira de Vamos, nos mencionabas algunas características. ¿Cómo lo podrías definir a esta experiencia? ¿Cómo surge? La experiencia de esta gira es maravillosa porque encima yo comparto con Alex, comparto la gira, el tiempo que yo vengo a Argentina, porque ahora nos dividimos mucho, ella también está mucho en Argentina. Yo voy, vamos y venimos. Entonces, el tiempo que estamos acá juntos es lindo compartirlo arriba de un escenario. ¿Los trabajos del futuro? ¿Qué es lo que se viene? Lo que se viene ahora es que primero, en agosto, empiezo el disco de Leyendas del Cuarteto. Empezar significa... Empiezo a grabar en Francia. En Francia. En Francia y después llegaré acá. Ahora tengo que hablar con Carlitos Roland, con Ariel Ferrari, y con otros, Eduardo Gelfo, todos esos grandes del Cuarteto. Llevo después el 15 de agosto e intento determinarlo hasta antes del fin de agosto. Hasta el fin de agosto llega Batista Trotignon, que es un pianista francés, en el cual hicimos un disco en dúo que se llama Chimichurri, que lo pueden ver en internet, y que lo vamos a presentar en Argentina. Así que de nuevo gira por la Argentina con Batista Trotignon y así sucesivamente. Si todo va bien, seré director artístico del próximo festival de vinos y jazz, Divino Jazz Festival, en San Rafael de Mendoza. Hasta ahora todo va viento en popa, veremos qué pasa, pero bueno, normalmente todo va bien para que yo sea el próximo director artístico de este primer festival en San Rafael de Mendoza. Qué bueno, qué bueno. Te preguntamos por el futuro y siempre proyectos ligados a la Argentina. Sí, 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 muchos ligados a la Argentina, a Europa, con otros amigos, que próximos viajes al Caribe, a Colombia. Entre eso voy y voy con otra gente también a otros lados. Una pregunta quizás sea muy general, pero ¿cómo ves el panorama musical argentino? O sea, sean diferentes géneros. Yo lo veo siempre muy bien, lo que pasa es que falta más abertura a nivel, ¿cómo se dice? Que las políticas sean un poco más generosas con la cultura para poder traer gente de afuera, para poder que gente de acá salga del país. Como siempre, siempre lo peor, lo primero que cobra cuando cambia un gobierno es la cultura, siempre bajan y bajan los presupuestos. Y bueno, la cultura es algo que necesitamos todos, necesitamos todo el arte y la cultura. Bueno, los que no se den cuenta vendrán tiempos mejores en todo caso. Minino, muchísimas gracias por estar en el estudio de Unirío TV y éxito en todos estos proyectos. Gracias. Así llegamos al final de este programa de Nexos con la presencia de Minino Garay, percusionistas. Nosotros la encuentro, como siempre, de lunes a viernes a las 18 horas por Unirío TV. Muchísimas gracias. 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 Gracias.